Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de lesiones de las vías urinarias. Esto es importante, ¿no? Porque hay que prevenir eso. Sobre todo hay que ver por qué o cuándo. Cómo prevenir las enfermedades renales. Importante hoy en día porque escuchamos noticias constantemente de que las personas están padeciendo cada día más. Más número de personas están padeciendo insuficiencia renal. A veces todo comienza con una pequeña lesión. Una falta de cuidado, falta de higiene. Y eso se puede prevenir, desde luego, podemos revertirlo cuando el problema aún es manejable, es pequeño. Ya después, pues, se va cronificando. Se va haciendo más difícil de atender. Se requieren más recursos, más tiempo. Pero bueno, hay que prevenir, ¿no? No es difícil, ¿eh? Es difícil cuando, pues, son de cargas genéticas, son hereditarias. Por ejemplo, los niños nacidos de padres portadores de un riñón poliquístico, desde luego hay más exposición que otros a un riesgo futuro. No es una sentencia, ¿no? Pero sí están más expuestos a un riesgo de insuficiencia renal. Pero si les damos la respectiva ayuda, el beneficio de las propiedades de las plantas para que resuelvan, seguramente no pasa nada. Entonces hay que prevenir la enfermedad renal. Depende. La respuesta está en qué tipo de padecimientos. ¿Qué tipo de enfermedad tiene la persona? Porque es distinto, ¿no? Prevenir un cólico por litiasis, o sea, un dolor por piedras, piedras renales. Eso es diferente de prevenir esto que a una posible infección renal. Sin embargo, pues los cuidados pueden mantenerse permanentes, o sea, estar alertas, estar listos para que inmediatamente que quiera aparecer alguna infección, pues podamos resolverlo de la mejor manera posible. Para eso están las plantas. Siempre están ahí, reverdeciendo continuamente. Desde civilizaciones muy antiguas se ha utilizado este recurso. Por lo tanto, hay mucho conocimiento, sobre todo en México, ¿no? Somos admirados bastante porque tenemos una amplia cultura herbolaria, amplia, bien sustentada, bien validada hoy en día con los recursos de investigación científicos que le dan la validación científica. Pero una vez que ya pasó por la histórica, ¿no? Para estar bien conscientes de que la cultura herbolaria en México es muy certera. Bien, entonces hay personas que están formando cálculos. Entonces la prevención consiste a veces fundamental. En un tratamiento de hidratación, el paciente debe beber mucha agua. Bueno, hay que tener cuidado cuando utilizamos esta expresión, mucha agua. No, no hay que exagerar. Nos referimos a mucha, pues, dos litros. Tomando en cuenta los jugos, los caldos y demás, la suma, para hacer un cálculo, es suficiente. Porque a veces las personas toman agua, no sé, seis litros, ¿no? Que porque hacen deporte o porque quieren adelgazar. Pero someten a mucho trabajo a sus riñones, que de por sí, pues, están trastocados, necesitan cuidado, necesitan tonificarse. Dos litros está bien, eso es mucho. Eso es suficiente para una persona que le amenaza el que padezca cálculos renales. Pero eso sí hay que tener cuidado con la calidad del agua. O de los líquidos, porque decimos agua, o decimos líquidos. Y se entiende que nada más tienen que tomar sus bebidas, sus vinos, sus refrescos. No, no. Agua natural, agua de manantial. También hay que tener cuidado, porque muchas personas toman agua mineralizada. Es muy común, ¿eh? Agua mineralizada. Y no sabemos qué es, pero la verdad es que ese tipo de aguas, pues, son mineralizadas. O sea, les agregan minerales. Las que son de una fuente natural, les decimos aguas minerales. Pero las que de manera artificial le agregan al agua normal, natural, aunque sea purificada, le agregan ciertas sales, se llaman mineralizadas. Abo hincapié mucho en esto, porque definitivamente son formadoras de cálculos. Quizás para las personas que hacen mucho deporte, ¿no? Porque sí necesitan cierta hidratación con algunos minerales. Pero los que no hacemos ejercicio, hacemos muy poco de vez en cuando. Nos pueden formar cálculos. Bueno, entonces, debe ser sin minerales agregados. Agua natural, agua purificada, agua de manantial. Bien, entonces, pues, hay que controlar que la litiácea, o sea, la formación de cálculos, pues, esté uno bien hidratado para que no se formen las piedras. Puede haber también una alteración del metabolismo. Puede haber una alteración del metabolismo del calcio, del ácido úrico, del fósforo. Pero bueno, podemos utilizar entonces cuando haya cierta carga de minerales. Cuando ya tengamos indicios, o cuando sepamos que los familiares, o los padres, padecen mucho de cálculos, pues, hay que tomar un buen tratamiento. De vez en cuando, ¿no? Por lo menos cada año, para desbaratar cálculos. Un tratamiento para romper piedras, así se llama, coloquialmente, para romper piedras. Pero hay que prevenir entonces el cólico. Es un dolor muy intenso, muy fuerte. Cuando la persona tiene litiasis, cuando tiene la formación de piedras, una vez que se ha producido el ataque doloroso, pues, definitivamente, postra al paciente. Hay que también saber qué causa determinada la formación de los cálculos. Hay que revisar qué estamos comiendo, qué estamos bebiendo. Y bueno, pues, evitarlo, ¿no? Sencillamente evitarlo. A veces ya sabemos. Pero luego no tomamos conciencia. Pero sí es necesario tomar conciencia. En cuanto a las infecciones, también tenemos que platicar de ello. Porque, pues, más adelante, si no se controlan, van a dar como consecuencia que el niño no esté trabajando a plenitud, que esté trabajando menos. Sabemos que representa, entonces, ¿qué? Una insuficiencia renal. Y eso puede ser severo, ¿no? La prevención, entonces, comienza desde la infancia, ¿no? Primero los padres nos van guiando, ¿no? Nos van orientando. Ya que estamos por nuestra cuenta, a veces decimos, relajamos la disciplina, ¿no? Ahora me mando solo. Pero bueno, nos olvidamos de continuar con los cuidados que generosamente nos daban nuestros padres. Hay que retomarlos, ¿no? Hay que asumir la responsabilidad ahora nosotros mismos para seguirnos cuidando. Sin la infancia íbamos bien. ¿Se fijan? Muchas personas, pues, llegan a padecer de insuficiencia por falta de cuidados en edad adulta. Entonces, quiere decir que de pronto bajamos la guardia y que en ese descuido, pues, ya no logramos conservar la salud renal. Pero sí hay que retomar siempre. No hay que subestimar también otros posibles focos de infección. Por ejemplo, cuando da un apendicitis. Bueno, esto cuando da, generalmente se retira el apéndice. Pero, por ejemplo, cuando hay un absceso dental. Que lo tenemos bien en estos dientes. Que tenemos infecciones, piorrea, estomatitis. O sea, que nos hagan los dientes, se los mueven las piezas dentales, hay pus. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Decimos, la infección ya tengo en la boca. Bueno, eso es malo porque estamos tragando saliva. Estamos pasando alimentos. Bueno, finalmente va a llegar esa infección a los riñones. ¿Sí? Entonces no va a estar solamente en nuestra boca. ¿Y por qué ocurrió eso? Para algún descuido en la higiene, ¿no? En el cuidado dental. No atendimos con oportunidad. Algún problema dental que era pequeño en un inicio, por supuesto. Y que más adelante se complicó. Ahora está complicado con los riñones. Porque la infección que teníamos en la boca ya pasó a los riñones. O a otras partes, a saber. Pero por lo pronto sí pasa a los riñones. O a veces tenemos amigdalitis. O sea, tenemos inflamación de amígdalas. ¿Lo dejamos pasar? No lo atendemos. Pasa a los riñones. Entonces, todos estos focos que estoy mencionando pueden constituir vías de entrada. Para que los gémenes pasen, lleguen a provocar lo que es una nefritis focal. O sea, un daño renal. Primero una infección y más adelante, si no se resuelve, pasa a constituir lo que es un problema más serio. En consecuencia, pues es indispensable el control periódico de los dientes, de las amígdalas. Especialmente en los niños, ya ven que ellos no avisan. Hay que estarles revisando su boquita, ¿verdad? Para ver que estén bien sus dientitos. Porque así, como le tienen temor al odontólogo, la persona que atiende, al médico que atiende los dientes, pues saben que hay momentos estresantes en la consulta y en la revisión de los trabajos dentales, pues prefieren ocultarlo. Bueno, habrá que estar pendiente también de ello, de que se detecten con oportunidad. A veces nos orienta mucho la fiebre, ¿no? Una fiebre que aparece repentinamente y no le encontramos el motivo. Lo que en un tiempo se llamaba fiebre criptogénica. ¿Se acuerdan? Sabíamos de qué venía. Se ignoraba su origen. Por eso se llamaba, porque se ignoraba su origen, fiebre criptogénica. Pero bueno, es un signo de alarma, de alerta y hay que ponerse a indagar qué pasa en nuestro cuerpo, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está avisando el organismo a través de estas señales. Pues hay que ver si las vías urinarias nos están generando ya una diferencia, ¿no?, a la normalidad. Cambia la consistencia de la orina. Hay dolor, molestia, escalofríeo y demás. Eso nos está refiriendo que hay en curso una infección que hay que atender y hay que resolver pronto. Algunas personas, pues, se practican inmediatamente un análisis de orina. Es bien recibido el nervulario. Todos los análisis se puede hacer la lectura respectiva y hacer el tratamiento merced a lo que tiene la persona incorrecto en sus vías renales. Por ejemplo, hay que controlar las infecciones de las vías urinarias bajas, sobre todo en los niños. Lo notamos, ¿no?, porque va continuamente al baño, orina poco, se queja, le da fiebre, claro, le da escalofrío. Entonces, llegan a padecer infecciones de las vías urinarias bajas. Algunas de estas infecciones pueden provocar lo que se llama un reflujo vesicoregnal. Sí, reflujo vesicorenal. Es decir, que no pasa bien la orina, se regresa. Así sencillo, no se regresa. Es cuando se producen las infecciones. Porque la orina tiene que abandonar el cuerpo, no tiene que regresar. Y cuando se provoca este reflujo vesicorenal, pues, hay que atenderlo pronto. Porque si no, después vamos a tener una infección renal, una pielonefritis. En todos casos, pues, la orina nos sirve como un termómetro del riñón. Se tiene que estar observando la cantidad, la frecuencia a la hora de ir a orinar. O sea, de la diuresis. Y claro, surgen dudas cuando la orina es muy abundante. Sin que el paciente haya bebido demasiada cantidad de líquido. O bien cuando sea demasiado frecuente la emisión de orina. Aunque la cantidad eliminada, pues, sea mínima. Es el momento, entonces, de tonificar, de limpiar, de asear, de refrescar los riñones. Utilizando un buen recurso al albolar. Vayamos al punto. Lesiones de las vías urinarias, ¿no? Que es el tema. Las vías urinarias, pues, ya sabemos, consta de riñones, ureteres, vejiga y uretra. Se puede lesionar. Pueden ser heridas penetrantes. Golpes. Radioterapia también, o bien por cirugía. Heridas penetrantes. Bueno, cuando somos víctimas de algún asalto. De algún accidente. Que puede ser de automóvil, de motocicleta. Incluso de bicicleta. Incluso de atropellamiento. Bueno, varias cosas. Caídas de altura. Hasta de escaleras, lo que sea, ¿no? De todas maneras. A veces vienen a ser heridas penetrantes porque algo se incrusta, ¿no? Penetra nuestra piel, una varilla, no sé, un pica hielo, cualquier cosa, ¿no? A veces, pues, es por golpes. Igual por lo mismo, por accidentes, por asaltos, por muchas cosas, ¿no? Incluso hay, esto ocurre mucho lo de los golpes generalmente en las prácticas deportivas. Pues, pues, hay deportes rudos, ¿no? Hay fútbol americano, fútbol soccer. Bueno, incluso de los que son aparente más tranquilos, de pronto los deportistas se golpean, ¿no? Se accidentan, se agreden, cualquier cosa, ¿no? Hemos visto que hasta en las contiendas deportivas, pues, los fanáticos se agreden, ¿no? Se golpean. Entonces, en cuanto eso suceda, pues, hay que revisarse, ¿no? A veces las personas, pues, no acuden porque dicen, ah, se me quitó. Pero siempre es bueno, ¿no? Si no utilizar un tratamiento con acciones, por ejemplo, las plantas tienen acciones, siempre lo menciono. Aquí, en este caso, se utiliza una acción terapéutica que se llama discusiente. Una acción terapéutica discusiente es la que resuelve cuando uno recibe un golpe en los riñones, porque más adelante, si no se atiende esto, aunque aparentemente no haya nada, aunque ya no se hayan revisado a través de una radiografía, y resulta que no se ve nada en lo que es las pruebas de diagnóstico, pues, resulta que más adelante sale, pues, una consecuencia, un efecto, ¿no? Algo posterior, y es una secuela que hay que atender también, anticipándose mejor, ¿no? Un golpe viejo, más adelante puede provocar una insuficiencia renal, porque, pues, sigue avanzando a lo que era una lesión no detectable después, por lo mismo que es subvisible, ¿no? Va creciendo, y más adelante puede provocar daños renales difíciles de resolver. A veces se utiliza la radioterapia, ¿no? Para la gente que tiene tumores, ¿no? A veces es inimitable este tipo de situaciones, este tipo de terapia, pero sí, tenemos que tomar en cuenta que va a fragilizar los riñones, y que más adelante, si no los fortalecemos, pues, también, esa fragilidad de los riñones puede ocasionar que trabajen más lento, trabajen más despacio, y se presenta una insuficiencia. De esto vamos a platicar y vamos a resolver. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, pues, estamos platicando acerca de las lesiones de las vías urinarias. Recordemos, las vías urinarias constan de los riñones, ureteres, vejiga, uretra. Y, pues, se pueden lesionar, ya vimos que por golpes, por heridas penetrantes, por radioterapia también, ¿no? Los síntomas, hay que ver, ¿no? Cuáles son los síntomas, porque con esto nos ponemos inmediatamente en acción. Nos ponemos listos. Comenzamos un tratamiento. Bueno, pues, los síntomas más frecuentes son sangre en la orina. Sí, apareció sangre en la orina, pues, fue un golpe. O bien algo que rasgó, lesionó, hizo ruptura en el área renal. También hay una disminución de la micción. Si orinamos menos, por lo mismo, ¿no? Se ponen en acción ciertas mecánicas biológicas para que haya un cambio que beneficie, ¿no? En este caso es disminución de la micción. Dolor sí hay, fuerte, ¿no? Entonces, dichas lesiones pueden causar dolor, tumefacción, o sea, una inflamación. Puede haber hematomas, o sea, lo que llamamos moletones, ¿no? Ahora, si el dolor, la tumefacción y los hematomas, si el golpe son suficientemente graves, puede aparecer una presión arterial peligrosamente baja, puede ser un shock. Bueno, esperando que eso no suceda, porque estamos anticipándonos. O bien, pues si es un accidente, nos atendemos de la emergencia, pero siempre hay que tener en mente que hay que iniciar un tratamiento de recuperación contra el golpe, contra el traumatismo, para evitar exactamente las secuelas del accidente o del acto de violencia, lo que sea. Porque decimos, bueno, ya estoy bien y resulta que pasando algunas semanas, meses o años, fíjese hasta años, hay gente que refiere, no, ya hace 30 años me asaltaron y mire qué es lo que pasó. Se atendió, ¿no? Pues me atendieron nada más mientras estaba yo ahí requiriendo de la emergencia y después nos reactivó la función renal apropiadamente, porque sí, después de un impacto, de un traumatismo, de una lesión, se alenta. Él mismo, ¿no? Es una mecánica que estamos mencionando, en la cual se empieza a proteger, empieza a funcionar, digamos, con precaución, ¿no? Con lentitud. Entonces hay que estimularlo, hay que tonificarlo para que nuevamente arranque con fuerza, a la fuerza natural normal, sin exagerar, ¿no? A lo que es correcto y adecuado. Entonces, así es como después habrá que atender con esta acción terapéutica discusiente, que también podemos utilizar. Discusiente es cuando es golpe. Plantas discusientes, este y esta otra, bueno, se agregan a la fórmula. Cuando es una lesión, o sea, hay una cortadura, o penetró un objeto, o se rasgó la piel o el riñón, o sea, hubo sangrado, ¿verdad? Por causa de esa alteración de la piel o de la textura o del tejido de los riñones, habrá que utilizar plantas vulnerarias. Yo recomiendo siempre utilizar las dos acciones terapéuticas, la discusiente y la vulneraria, incluso agregar la estíptica. La acción estíptica es aquella que permite detener el sangrado, además de detener el sangrado, que empiece la regeneración celular a trabajar, o sea, que se empiece a cicatrizar. Y que el tejido cicatricial, pues no sea abultado, porque entonces los tejidos cicatriciales abultados generalmente, de alguna manera alteran la funcionalidad, en este caso de los órganos, que son de las vías urinarias. Y así vamos elaborando nuestra fórmula, y de esta manera eficiente determinamos la estrategia. En este caso, para que la función renal no sufra menos cabo, no sufra disminución, no sufra daño, se recupere pronto y no hayas secuela más adelante. Si han escuchado, ¿no? Esto me retoñó, dice la gente, a raíz de un golpe viejo o añejo. A esto me estoy refiriendo. Entonces, lo que hay que hacer es fortalecer debidamente, tonificar, reactivar todo, y evitar que más adelante aparezca como secuela un daño renal, una insuficiencia. Y entonces, todo en orden, todo bien. Bueno, pues, vamos a pedirle a Gregorio Rodríguez, que está con nosotros, que nos platique más acerca de las propiedades de alguna planta que nos pueda funcionar adecuadamente para estos casos, y que al mismo tiempo nos platique las acciones terapéuticas de la planta que vamos a utilizar para nuestra formulación. Adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, maestro. Claro que sí, hay muchas plantas que tienen propiedades medicinales, que son apropiadas para el tracto urinario. Una de ellas, pues, nos ofrece lo que es el fruto de la pingüica. Y bueno, este fruto, pues, es utilizado desde épocas prehispánicas, ya por los nahuas, incluso tiene su nombre náhuatl, que sería pendicua, y eso se traduce a la española pingüica. La pingüica fruto es una planta que vamos a utilizar cuando hay retención de líquidos por alguna afección al riñón. Pueden presentarse las afecciones en el sistema urinario en diferentes partes. Por ejemplo, en los riñones se pueden presentar los cálculos renales o arenilla en el riñón. Esto, pues, se debe principalmente al acumulamiento de minerales y de sales que van formando los cálculos renales y que, bueno, antiguamente se creía que estas arenillas, pues, ensuciaban de cierta manera el riñón e impedían que uno pudiera orinar, pues, correctamente. A esto le llamaban cerrada de orines. Entonces, pues, básicamente en expresiones del paciente, pues, se sienten ganas de orinar. Y se siguen sintiendo ganas después y va orinando uno chorrito a chorrito. Así lo dicen. O a cada ratito también. Ahí hay este goteo al orinar y hay mucho dolor. Entonces, esto se relaciona mucho con los cálculos renales y también se relaciona principalmente con problemas en la salida del tracto urinario, que sería en la uretra. Entonces, para ayudar a limpiar ese tipo de arenillas, ayudar a disolver esos cálculos renales, tenemos el fruto de la pingüica y también nos va a ayudar a limpiar la orina porque tiene propiedades antisépticas. Estas propiedades antisépticas, pues, son muy importantes para las vías urinarias porque nos ayudan a eliminar las bacterias que son nocivas, que causan infección. Y eso, pues, es una maravilla porque las bacterias pueden incluso infectar otras áreas como, por ejemplo, cuando se infecta la vejiga, se desarrolla lo que se conoce como cistitis o inflamación de vejiga. Esto, bueno, pues, causa principalmente que haya micción frecuente, que al orinar, pues, se presente también dolor, hay incluso ardor. La persona tiene pigmentada su orina de amarillo o naranja. Esto se debe también a que puede en ocasiones presentarse orina con sangre por la misma infección que se va dañando el sistema urinario y, bueno, pues, en algunos casos extremos ya la persona, pues, no tiene apetito, se siente cansada, se siente mal y en ocasiones, pues, también puede presentar fiebre, puede presentar calentura. Esto habla de que hay una infección en las vías urinarias y la pingüica es lo indicado para eliminar este tipo de problemas. Incluso, pues, cabe mencionar que cuando hay mucha inflamación en el tracto urinario, cuando está añada la capa protectora, que es la mucosa que recubre, ¿verdad?, todo el tracto urinario que protege cuando está inflamada, cuando está dañada, se puede ayudar con el fruto de la pingüica para que esta capa se vaya, de cierta manera se vaya calmando, se vaya desinflamando y entonces, bueno, pues, tengamos una buena salud en nuestro tracto urinario y, bueno, pues, eso no es todo, sino que también la pingüica es eficaz para tratar problemas relacionados con la próstata, como, por ejemplo, la prostatitis, que significa precisamente la inflamación de esta glándula y que, bueno, pues, cuando está inflamada, pues, también produce ciertos síntomas en los cuales, pues, hay dificultad para orinar, se puede presentar con dolor, la persona refiere que, pues, se puede presentar el mal de orin durante la noche, es decir, puede presentarse también goteo al orinar y para combatir estos tipos de problemas que se presentan en la próstata, e incluso también se puede tratar la hiperplasia prostática benigna, en la cual, bueno, se habla de un agrandamiento de la próstata que causa, pues, también síntomas similares, problemas al orinar, inflamación, dolor, también podemos utilizar la pingüica con bastante éxito y no sólo eso, sino que también nos va a ayudar a aliviar los bronquios cuando hay inflamación, cuando hay presencia de catarro, cuando la persona tiene problemas para mantener su respiración, hay mucha inflamación en el área, en el aparato respiratorio, también se puede tomar cuando hay infección, infección en la garganta, es bastante efectivo. Adelante, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, Juan, continuamos, claro. Ya estamos listos para elaborar su fórmula que usted necesita para que inicie un tratamiento pronto. No se le olvide, si usted requiere una fórmula, con gusto la elaboramos, comuníquese. Es más fácil para nosotros que nos proporcione un correo electrónico para que una vez elaborada la fórmula, se la mandemos a ese correo que usted asigne para que usted ya cuente con su fórmula pronto. Así es de que no se le olvide. Cuando nos solicite una fórmula, proporcionenos también, aparte de la información de síntomas y signos, un correo electrónico donde enviarla. Y así, fácil. Nuestra fórmula que elaboramos en el curso del programa la colocamos directamente a nuestra página para que ahí usted la tenga disponible. Cuando visite nuestra página, pues encuentre la fórmula que usted requiere. Y si quiere, puede reenviar. Si usted gusta, reenviar una fórmula a una persona que no tenga y que requiera una, que necesite una, que usted considere que le haría bien tener una fórmula herbal. Entonces, pues a través de la página usted puede reenviar a un conocido, a un cercano, a un amigo. Puede mandarle la fórmula. O bien, puede usted adquirir su fórmula en la tienda en línea. Directamente ahí. Y la adquiere para que se la manden hasta su casa. El envío no tiene costo. A cualquier parte del país. Sí, entonces, al no costar, pues sí conviene recibirla pronto. Porque, pues, el envío es gratuito. Y puede reenviarla a alguien más, ¿no? Que necesite una fórmula, pues le manda directamente ya la fórmula integrada. Bien, la página para que la visite, entonces, anotamos. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que puede comunicarse a través de las redes sociales, de internet. Puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel, a través de Facebook, el Ángel de Tu Salud en México. Bueno, vamos a dar también las direcciones y teléfonos de nuestros patrocinadores. Bien, entonces, anotamos. Tienda autorizada en Villa Nicolás Romero, Estado de México. Damos la dirección para que, si le queda cerca, la visite. Calle Niños Héroes sin número. Repito, calle Niños Héroes sin número. Entre la avenida 16 de Septiembre y Cerrada de Niños Héroes. Para mayor referencia, está cerca de Termes, frente a los muebles rústicos Colonia Hidalgo. En Villa Nicolás Romero, Estado de México, el teléfono 55-1660-0119. 55-1660-0119. En la Villa Estrés de la Ciudad de México, tiene autorizada en calle Garrido número 203, calle Garrido número 203, entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego. A una cuadra de la Basílica. A una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido. Y a una cuadra de la estación del Metro Estación Villa Basílica. Anotamos el teléfono para más informes. 55-15-49-0061. 55-15-49-0061. Tiene en el pasaje Catedral Ciudad de México. Ubicado en República de Guatemala, número 10, interior 122, primer piso. Subiendo junto al elevador, Centro Histórico Ciudad de México, atrás de la Catedral. La repito, República de Guatemala, número 10, interior 122. Subiendo primer piso junto al elevador, Centro Histórico Ciudad de México, atrás de la Catedral. Teléfono anotamos para más informes. 55-21-27-85-44. 55-21-27-85-44. Tienda en Charco, Ciudad de México, no. Ese es Estado de México. Tienda de Charco en el Estado de México. En la avenida Cuauhtémoc 36, entre calle Rivapalaz y calle Palma. Frente al Banco HSBC, en Charco de Díaz-Cubarrubias, Estado de México. Anotamos el número telefónico. 55-59-82-73-72. 59-82-73-72. No se lo olvide. En Texcoco. Tienda autorizada también en Texcoco, Estado de México. Tienda ubicada en Nicolás Bravo 214, primer piso, Colonia Centro. Entre Jai Pedro de Cante y Leandro Bache. A una cuadra de la Catedral, en Texcoco, Estado de México, frente a Coppel. Teléfono 59-56-88-67-76. 59-56-88-67-76. Ahora en Naucalpan. Tienda autorizada en Naucalpan. En la avenida Gustavo Vaz, número 4A, en San Bartolo, Naucalpan. Estado de México, frente al Salón de Eventos Flamingos. Teléfono para más informes. 55-53-57-24-74. 55-53-57-24-74. En Naucalpan, Estado de México. Bien, pues hay que elaborar nuestra fórmula, la fórmula herbal del día. Vamos a ver para qué nos va a funcionar. Efectivamente, con certeza. Pues generalmente, cuando las vías urinarias, pues se encuentran con alguna lesión, ¿verdad? Un golpe, un traumatismo, una caída. Aparece sangre en la orina, o bien no. Hay disminución de la micción y hay dolor. Sí, porque estas lesiones causan dolor. Causan tumefacción, hematomas, inquiazón, dolor abdominal, dolor de espalda, dolor de costado muy intenso. Incluso la persona se siente con somnolencia. Hay disminución del gasto urinario, o sea, hay incapacidad para urinar. Ahí empieza. Puede haber fiebre, náusea, vómito. La piel se nota pálida, se nota fría al tacto. Hay sudoración a veces, pero igual, sudor frío. Bien, hagamos la fórmula. Consta de lo siguiente. Primero con las plantas. Llevan serpentaria, cocolmex, encina de mar, nogal de castilla, hoja de pingüica, yuliana. Vamos de nuevo. Serpentaria, cocolmex, encina de mar, nogal de castilla, pingüica hojas, yuliana. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora hagamos la formulación con suplementos o cápsulas. Epilobio. También la de California con citrulina. Castaña al bravo. Grupo a milasa con multivitamínico. Nuevamente. Epilobio. También la de California con citrulina. Castaña al bravo. Grupo a milasa con multivitamínico. De estas cápsulas, pues una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Ahora el suplemento adicional, que es para fortalecer el sistema inmune. En este caso, para hacer una limpieza correcta y exacta. De los riñones, de las vías urinarias en general. Todo. Incluso si hay piedras, arenillas. O sea, cálculos. Igual, si hay infección también. Pero también es para el sistema inmune, acuérdense. Se puede tomar solo o como coadyuvante. O sea, para acompañar la fórmula que estoy dando. Utilizamos entonces el elixir que contiene chanca piedra y rábano negro. Chanca piedra y un rábano negro. Elixir con clave 1815. Elixir con clave 1815. No se lo olvide. Se va a tomar un vasito dosificador al levantarse. Y un vasito dosificador antes de acostarse. O sea, dos vasos al día. Dos vasitos. Los trae ahí en el empaque. Lo contiene entonces. Es el vasito dosificador. Se toma levantarse y se toma antes de acostarse. Diariamente. Bien, vamos al corte. Regresamos. Bien, continuamos. Nos vamos a dar asesoría moderna a las personas que nos llaman via telefónica. Así que vamos a iniciar. Y bien, iniciamos. Buenos días. ¿Con quién hablo? Hola, muy buenos días. Buenos días. Hola, señora Rosalba Torres. Bien, a tus órdenes. ¿En qué te ayudo? Doctor, muchas gracias. Mire, tiene un agradecimiento por todas sus fórmulas. Muchas de mis amistades están agradecidas con usted porque les he compartido varias fórmulas. Y han salido adelante. Luego, con gusto. Bueno, ahora, yo también le agradezco que me ha sacado adelante de muchos casos. Me deshizo dos tumores de la cabeza. Ah, me alegro. Lo cual les estoy infinitamente agradecido. Bueno, pues qué bueno, me alegro. Me detectaron el hígado graso. Sí. Piedras en el hígado y en la vesícula biliar. ¿Qué más? También tengo algo de dolor en el vaso. Llega a ser leve siempre, pero de repente sí me duele. Sí. Tengo ovárices bastante severas en las pantorrillas, en los tobillos. Sí. Inclusive en los ojos. Me dijo la angióloga que es lo que me está ocasionando la pérdida de visión, que no tengo buena irrigación. Tengo ni en mis ojos. No buena irrigación. O sea, me pongo a veces hasta tres pares de lentes para poder leer. Sí. He tenido varias caídas. Bueno, he seguido me ando cayendo. Me ha provocado muchos desvinces. Y tengo hinchada esa área de los desvinces. ¿Por qué te caes? ¿Te falta fuerza? ¿Te tropiezas? ¿Qué pasa? Se me dobla el pie. Sí. ¿Como que te falta fuerza? ¿O qué es lo que pasa? Como que no pisara bien. Ah, como si no pisaras bien. Eso es lo que aclara. Y los tendones y ligamentos de los tobillos siento como si se me doblaron. Como si no tuviera fuerza. Ya te entendí. Ajá. ¿Qué más? También a raíz de las caídas, con tu más, pues tengo la salida mucho muy inflamada. Sí. Y no sé si es un acasionado de drastia de cadera. Tengo dolor intenso en la cadera, sobre todo en la derecha. Igual tus añejos que me duelen mucho, doctor. Sí. ¿Qué más? Pues es básicamente todo. Bueno. Si me pudiese incluir un elixir. Con gusto. ¿Qué edad tienes? Gracias, doctor. 59. ¿Cuánto pesas? 85. Bueno. ¿Te satura? 156. De acuerdo. Bien, entonces hacemos el tratamiento. Sí. Empezamos con malabar. Empezamos con malabar. Luego utilizamos mirística, garneri, utilizamos guisache, timbre, pochote. Bueno, mencionamos todo. Malabar. Malabar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tómalo antes de cada alimento. Ahora vamos a utilizar suplementos. Entonces, ¿con qué comenzamos? Bien. Aceite de nopal. Se anota. Balina con magnesio, también. Olivo aceite, también, en cápsula. Prolina con coral. Menciono de nuevo. Aceite de nopal. Balina con magnesio. Olivo aceite. Prolina con coral. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Ah, mencionas un elixir. Bueno, utilizamos el elixir que contiene colágeno. La clave es 1802. Elixir con colágeno, clave 1802. Bien, ya sabemos, se toma a levantarse y antes de acostarse, un vasito dosificador. Y ya tenemos la fórmula completa. Me dio gusto atenderte. Bien, continuamos. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Sí, a tus órdenes. Adelante, te escucho. Mire, lo que pasa es que no supe qué me pasó, ¿verdad? De repente se me reventaron los nervios de los miniscos de la rodilla. Sí. Me operaron, pero después de la operación quedé todo tullido. Y después de eso, se me contracturaron todos los nervios de la espalda. Y todavía los traigo contracturados. Y, crey, a los músculos se me contracturaron. Y después de eso, pues todavía estoy bien tullido. Y como si no agarrara fuerzas en mis piernas y en las rodillas, como me duelen. Y en la espalda, pues por lo tullido, ¿verdad? Porque el doctor, el primer doctor que fue a verme encamó tres meses. Que dijo que para que cicatrizara el nervio del minisco, pero el minisco de la rodilla. Pero pues nunca cicatrizaron y fue cuestión de operarme. Pero pues le digo que estoy bien tullido. Y traigo todos los nervios contracturados de la espalda y como sin fuerza. Que no agarro fuerzas. Aunque haga ejercicio, no agarro fuerzas. Dime una cosa, este tipo de lesión de la ruptura de los miniscos. ¿Fue ocasionado por exceso de ejercicio? No, yo no hacía ejercicio. Nomás de repente me empezó a doler la rodilla. Y desde que en esa semana cargué paca. Y pues me clavé una esquina arriba de la rodilla. Y pues de allí me empezó el dolor. Y me empezó el dolor. Y pues hasta la fecha, hasta que fue grado ruptura 3. Y pues ya me tuve que operar. Porque me dolía bastante. Sí, comprendo. Sí. ¿Hubo infección en la rodilla cuando te incrustaste la astilla? Debo de la esta. No, no hubo infección porque ni se me inchó. ¿No hubo infección? Enrojecimiento, inflamación. No hubo nada de eso. Bien. Entonces con eso nos guiamos. No aguantaba para caminar, ¿verdad? Sí, comprendo bien. Sí, sí. Entonces vamos anotando la fórmula. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos bambú chino. Aquí se necesita. Bueno, utilizamos también calamondín, palomina, crisantelo. Vamos a utilizar jurema, abedul blanco. Quedó bien. Excelente. Bambú chino, calamondín, palomina, crisantelo, jurema, abedul blanco. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Bueno, ahora vamos a utilizar suplementos. Entonces aceite de hígado de bacalao. Utilizamos serpentaria con triptófano. Bueno, utilizamos también cartílago de tiburón. Sí. Y utilizamos sabal. Bueno, menciono otra vez. Aceite de hígado de bacalao. Serpentaria con triptófano. Cartílago de tiburón. Sabal. Bien, de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Gregorio Rodríguez, muchas gracias por tu participación. Gracias, maestro. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Claro que sí. Bueno, me despido con una frase. Bueno, bellísima frase. De un proverbio toalteca. Yo soy mi propia guerra. Yo soy mi propia medicina. Hasta luego que esté muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. Este fue un saludo. Gracias.